¡Hombre! A mi hermano Yuyo Gula Como siempre, el Cardón Guajín Fue la mitad de esta ruda De mi tramparte burlado Pero el día menos pesado Me calentara tu pluma Pero el día menos pesado Me calentara tu pluma Y todita tu hermosura A mi reino pasarán Y todita tu hermosura A mi reino pasarán Palomita el Gavilán Va a salirse con la suya Va a salirse con la suya Palomita el Gavilán Palomita, palomita Estás volando muy alto Palomita, palomita Estás volando muy alto Pero te pondré Pero te pondré mansita Que comerás en mis manos Pero te pondré mansita Que comerás en mis manos Porque te pondré un encanto Pa' que sepas vida mía Porque te pondré un encanto Pa' que sepas vida mía Porque mi amor cuando canto Son notas de brujería Son notas de brujería Porque mi amor cuando canto Porque mi amor cuando canto Son notas de brujería Y en la bonita capital Y en la bonita capital de mi Guajira Oye palomita esquiva Cantando te digo todo Oye palomita esquiva Cantando te digo todo Tus nidos serán de oro Si tú te vienes mi vida Si tú te vienes mi vida Tus nidos serán de oro Soy el príncipe que mora Y canta en la serranía Soy el príncipe que mora Y canta en la serranía Si tú te vienes paloma Tú serás la reina mía Tú serás la reina mía Si tú te vienes paloma Si tú te vienes paloma Tú serás la reina mía Anoche te vi en un baile No me miraste paloma No me miraste paloma Pero te cojo en el aire Cuando pasé con la aurora Pero te cojo en el aire Cuando pasé con la aurora Estoy decidido a todo Si por ti me ponen preso Estoy decidido a todo Si por ti me ponen preso Porque el que no arriesga un huevo Compadre no tiene un pollo Compadre no tiene un pollo Aquel que no arriesga un huevo Y aquel que no arriesga un huevo Compadre no tiene un pollo Ay, vida mía